La última semana de noticias de Dragon Ball Super posteriores al manga nos ha traído unas cuantas curiosidades interesantes, en especial por parte de uno de los artistas más impresionantes de Dragon Ball, que sería Fenjo, que también está involucrado directamente con Dragon Ball en sus diseños y su trabajo dentro de Dragon Ball Z. En esta ocasión nos trae varios dibujos en los cuales se pueden ver algunas escenas, por así llamarlo, inéditas, que no se vieron dentro de la serie en algunos momentos específicos, así que te traemos cada una de estas. También cabe mencionar que el proyecto de Dragon Ball Multiverse Animado está bastante avanzado, te dejaré en la descripción el canal de Twitch donde puedes ver los grandes avances, y ya se mencionó que el 30 de septiembre saldría el teaser, más información estará en los videos de Twitch. La primera sería Gotenks, en la habitación del tiempo y en Super Saiyan 3, aparentemente este estaría representando la primera vez que este alcanzó el nivel de Super Saiyan 3 dentro de la habitación del tiempo, momentos antes de separarse y que Picoro les hablaran telepáticamente para avisarles que Majinbo estaba en camino. Qué buenos tiempos cuando Gotenks era importante y era prácticamente la última esperanza para derrotar a Majinbo, y actualmente es lamentable que el pobre Gotenks ya nunca aparezca, y Goten y Trunks sean llevados a la isla a cuidar de los animalitos solamente, sin incluirlos tampoco en el torneo del poder. Quien sabe, en estos tiempos quizá digan que es maltrato infantil. El siguiente sería Trunks del futuro, junto con Vegeta de fondo en la habitación del tiempo. Esta podría representar el entrenamiento de Vegeta y Trunks juntos en la habitación del tiempo, aunque por el libro y el audífono podría ser simplemente una autorreferencia, así que no podríamos ubicarla directamente como algún suceso que no vimos. El siguiente par de imágenes sería una foto familiar de Goku, Gohan y Milk, en la cual se puede apreciar a estos tres, y en el caso de Gohan y Goku en dos versiones, una versión en Super Saiyan y una versión en estado base. Siendo el estado base la primera vez y única, creo que podríamos ver a Goku y a Gohan con esas ropas en estado base, ya que están dentro de los 10 días antes del torneo de Cell. La siguiente imagen está a color y sería una representación de lo que ocurrió después de que Yanemba fue derrotado, siendo Gogeta quien fue por Paikuhan a recogerlo y ayudarlo a regresar al planeta del gran Kaiosama, antes de separarse y así Vegeta regresara su alma al infierno. Muy bonita, y es la única imagen a color que tenemos el día de hoy. La siguiente imagen sería Gohan junto con sus compañeros de clases, buscando lentes. Quizás los lentes que compró para el momento que fue al torneo de artes marciales, en lugar de utilizar el casco. Podemos ver a una vendedora clásica de Dragon Ball Z y a sus compañeros Videl, la rubia que no me acuerdo cómo se llama, y el rubio que intentaba descubrir su identidad. También el del fondo me parece que es uno de los compañeros de clases de Gohan. La siguiente imagen sería de Gohan junto con Videl y los pequeños Goten y Trunks, en un día tranquilo de entrenamiento montando un dinosaurio, como los viejos tiempos de Gohan. Muy bonita esa Videl con ese diseño, sin duda es el favorito de muchos. La siguiente imagen sí que podría tener un contexto, sería a Picoro ayudando a Gohan a aprender a volar, supongo. Es algo que nunca se vio en el manga, de hecho simplemente Picoro dejó tirado a Gohan por ahí para que sobreviviera, se transformó en Osaru y de ahí hubo un salto 6 meses al momento que Gohan ya era capaz de defenderse por sí mismo. De ahí en adelante fue entrenado, pero nunca vimos cómo es que aprendió a volar. Lo interesante también podría ser aquí con el asunto que pasaron 6 meses para que Picoro decidiera entrenar a Gohan, y alcanzó un nivel bastante decente, entonces si lo hubiera entrenado los 11 meses desde un inicio, quizá hubieran alcanzado ambos el nivel de Nappa. Este Picoro y sus métodos les costaron la vida a todos. La siguiente imagen es algo que vimos dentro de Dragon Ball Z, a Trunks jalando el cabello a Trunks, aunque aquí sería la mejilla al Trunks del futuro. Pero por las ropas de todos se podría ver que... Esto es después de la película de Bojack, momentos antes de que Trunks regresara a su tiempo, quiero imaginar. La siguiente imagen también es de Trunks del futuro junto con Bulma y Vegeta. Aquí podemos ver cómo es que Bulma le corta el cabello a Trunks, momentos antes de su siguiente entrada a la habitación del tiempo, o quizá antes de que ésta regrese a su futuro. La siguiente sería momentos después de que Picoro enfrentó a Cell Imperfecto por primera vez, se pueden ver a Tenshinhan, Krillin y Trunks, viendo cómo Vegeta está frente a Picoro, el cual supera por dos o tres veces su fuerza, cosa que obviamente molestó al Saiyajin. La siguiente me gusta bastante, sería Goku trayendo un pescado junto con Gohan. Esto, momentos después de regresar del planeta ya dorada aparentemente, por la expresión de Oxatan, sería la primera vez que lo ven. Así que regresó con su pescadote para que Milk le cocinara, ese Goku un opresor. La siguiente imagen sería Picoro rescatando a Goku después de haber lanzado el ataque de la Genkidama, cuando destrozó tanto escenario rocoso que quedó únicamente agua en su mayoría. Por lo cual Picoro rescató a Goku que no tenía energías para salir de ahí. Otra buena escena representada por Fenjo. Lo siguiente sería el capítulo de Dragon Ball Heroes número 25, que únicamente le damos un ligero vistazo por algunas imágenes para después traer ya un pack con todos los episodios de esta temporada. Lo interesante aquí serían las referencias. Dark Janin va a aparecer. ¿Qué tan poderoso es? Mucho más que un Super Saiyan 4 que está al nivel del Super Saiyan azul. Aunque bueno, todos están al nivel del Super Saiyan azul. La paleta de colores cambió una mucho más agradable a la vista. El infierno no tiene un tono como el de la película de Yanemba morado con rocas arcoiris. Es más, azul con rocas arcoiris. Lo hace parecerse un poco a fondo de bikini. Todos pelean contra Yanemba al mismo tiempo. Dos Super Saiyan 4, dos Super Saiyan azul, un Super Saiyan 3 y una pan. Pero no sí son capaces, aunque llega el poder del Kion y un par de sujetos random ponen aprietos a Yanemba bastante fácilmente. El último manga de Dragon Ball Super dio lugar al tomo recopilatorio número 13 de Dragon Ball, en el cual podemos ver una portada completamente a color, con los diseños actuales y colores reales para Moro y compañía. Todos los personajes del fondo de la patrulla galáctica junto con los guerreros Z. Goku en Ultra Instinto Imperfecto, la señal del Ultra Instinto y Vegeta con su Super Saiyan Blue Evolution estilo del manga. Y Moro la cabra bastante amenazante. También tiene otra versión la cual viene a blanco y negro, con Moro, Goku y Vegeta. Goku de nuevo con la señal, Moro con sus poderes para robar Ki, y Vegeta con un aura que parece más de fuego. También la página bonus trae información acerca de los personajes. Aunque realmente es un reciclaje de la saga del torneo del universo 6 y 7, como se puede ver en Goku y Vegeta que tienen los trajes de esa saga. Y los otros, pues Toyotar únicamente le agregó el símbolo de la patrulla galáctica, estos hacks de los mangakas de hoy en día. También viene información acerca de los personajes más relevantes, como Moro, Whis, Miru7-3, el otro que murió siendo soldado de Moro, y el Yadratiano que entrenó a Vegeta y Goku. También por alguna razón vienen los Kaioshin de otros universos, del universo 1, 8 y 12. Y esas serían todas las páginas adicionales para el manga de Dragon Ball Super en esta ocasión. Así que nada, espero les haya gustado el video, si es así no olviden dejar su like, compartir y comentar, suscríbanse si no lo están y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar a los canales secundarios de memes, juegos, etcétera que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Suscríbete al canal!